Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame Recuérdame, hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame, no llores por favor Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré soñando en regresar Recuérdame, cuando tengo que ir mi amor Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos tú estés Recuérdame Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que estropo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Sentado tú me vuelves, que eso está un poco loco Tu mente que despega Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste. Al verme llorar, lloraba. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. No dejaré de quererte. No dejaré de quererte. Ay, ay, ay. Dirás que es raro lo que me pasó. Parece que anoche te encontré en mis sueños. Las palabras que dije se volvieron canción. Versos que tuyos son y el recuerdo nos dio. Una melodía bella que el alma tocó, con el ritmo que vibra en nuestro interior. Amor verdadero nos une por siempre. En el latido de mi corazón. En el latido de mi corazón. En el latido de mi corazón. Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar Alcanera preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar Pasa luciendo su real majestad Pasa, camina, los mira sin verlos jamás La vikina, tiene pena y dolor La vikina, no conoce el amor Alcanera preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él Dicen que pasa las noches llorando por él La vikina, tiene pena y dolor La vikina, tiene pena y dolor La vikina, no conoce el amor Alcanera preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa las noches llorando por él 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 Dicen que pasa las noches llorando por él